Hola, buenas tardes, me llamo Jairo Brandam, soy de Midolby, de Brasil. Midolby es una compañía americana y nosotros tenemos soluciones completas para la industria de pet food. Tenemos los equipos para la preparación de la emulsión y después va para un molino para hacer retinar la pasta. Esta pasta es arrendida en el estructura donde se forma el pet para las mascotas. Es una tecnología de punta, inclusive tiene una larga experiencia con eso. Hoy en día dominamos el mercado americano y también en Europa estamos ahorita trabajando mucho en Sudamérica y traiendo para los productores sudamericanos esa tecnología. ¡Gracias!